Por favor, señora vida, dígame por dónde ir Sin mi sueño no hay salida Todo igual, en color gris Los azulitos verdes y rojos Nuevecitos y los santo ojos Me escaparon sin darme cuenta Que los tuviera que los devuelva Que no los pierda, que los retenga Porque sin ellos, tílin, tílin Nadie más sueña Tílin, 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 tílin Estoy llorando Tílin, 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 tílin Se me perdió Tílin, 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 tílin Robustes tanto Tílin, 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 tílin Tílin, tílin, tílin Tílin, tílin ¡Gracias!